Nos acompaña con sus palmas, vamos a cantarle al rey como dice la escritura, el Señor y Dios Bendición y gloria, poder y honra, al anciano de días será Los hermanos lo decimos Toda nació y la creación, al anciano de días será Y ahora todo el mundo le cantamos al rey Que toda lengua confesará, declarará tu gloria, toda rodilla se doblará Adorando, tu nombre exaltado será Y tu reino, anciano de días, no pasará Yo les bendiga hermanos, esta es la Iglesia de Cristo, Ministerio Selim, en la ciudad de Los Ángeles Estamos ubicados en el 8400 Sur Hoover, casi esquina con la Manchester Nuestro pastor Jorge Fuentes extiende un saludo a todos los televidentes Que nos permiten llegar hasta la intimidad de sus hogares a través de este mensaje Estamos aquí una vez en el segmento que hemos llamado En Busca de la Verdad Doctrinal Y me acompaña en esta ocasión nuestro hermano Eustacio Quintana, bienvenido Gracias Pastor Víctor, gracias por tenerme y darme el privilegio de estar una vez más con ustedes Y aquí estamos saludando también a todo ese público que a través de la televisión o no del internet O de los medios de comunicación nos hace el favor de estar presente en este programa Nos bendecimos y le damos gracias a Dios por tener ese privilegio de estar con ustedes Amén Te recuerdas a Tachito, hemos estado hablando acerca de las áreas del alma Si pudieras refrescar la memoria o para aquellos que por primera vez nos sintonizan ¿Por qué asociamos nosotros la travesía del pueblo de Israel en el desierto Cuando iban a ir a conquistar o a vencer esos reyes nativos con el alma? Bueno, tiene una correlación muy fuerte porque hubo manifestaciones en esas jornadas De lo que el pueblo de Dios manifestó y tuvo A pesar de que fueron libres de la esclavitud del faraón en Egipto Cuando ellos salieron pensaron que iban a tener una libertad plena, abierta para ser lo que querían Pero se dieron cuenta que ellos iban a salir a adorar Entonces tuvieron algunos obstáculos en ese caminar y se manifestaron cosas Que les había administrado en su alma en Egipto Entonces al caminar por el desierto tuvieron que hacer manifiesto todo lo que obtenían En virtud de que Dios quería que ellos cambiaran La única forma de conquistar la canana era que ellos manifestaran lo que había en su alma Porque es una figura, conquistar nuestro canana en esta tierra es conquistar nuestra alma también Pero conquistar todos los derechos y todas las herencias que Dios nos dio para que nosotros disfrutáramos en esta tierra Bueno, según lo que acabas de decir, quiere decir entonces que un cristiano, un hijo de Dios Cuando viene a los caminos de Cristo todavía trae problemas dentro de su alma Claro, porque hay los medios que nosotros conocemos de administración por herencia en el vientre de la madre Hay muchas formas de administración pero generalmente son Venimos de un trasfondo, de una herencia que nos cederán muchas cosas en nuestra alma Entonces cuando un niño nace empiezan a de alguna manera brotar todas esas cosas que traemos Nos venimos al conocimiento del Señor porque la Biblia dice en Romanos 3.23 Por cuanto pecamos fuimos destituidos de la gloria de Dios Entonces hubo una transferencia de derechos en ese caminar Entonces ahora venimos al Señor Y el Señor lo único que quiere es que todas las cosas nuestras más se manifiesten Para que nosotros seamos limpios y que lleguemos a la estatura que Él quiere que tengamos Amén Bueno, y eso es algo de que yo lo asociaba con este versículo bíblico de Primera de Corintios Cuando el Señor le habla a Pablo que trajera a memoria lo que significaba realmente Lo que había sucedido para el pueblo de Israel La jornada en el desierto, la conquista de los reyes nativos para el pueblo de Israel fue algo literal Pero para nosotros representa algo espiritual Que es lo que el apóstol Pablo nos trae a través de la revelación en Primera de Corintios Cuando dice Primera de Corintios 10.1 Cuando dice porque no quiero que ignoreis hermanos Que nuestros padres estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar y en Moisés Todos fueron bautizados O sea, quiere decir que ahí está hablando de un bautismo en agua Amén Y dice y todos comieron el alimento espiritual O sea que estaba hablando de que el maná no era simplemente una comida que iba a alimentar su ser Sino que era una comida espiritual Y dice y todos bebieron la misma bebida espiritual Porque bebían de una roca espiritual que lo seguía y la roca era Cristo Interesante saber que el Señor ya estaba ahí en el asunto Y dice pero sin embargo Dios no se agradó de la mayoría De la mayor parte de ellos pues quedaron tendidos en el desierto Y este es el versículo que me interesa recalcar Y dice y estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros A fin de que no codiciemos lo malo como ellos lo codiciaron Entonces queremos hacer conexión de este versículo bíblico Con lo que nosotros estamos hablando acerca de las doce áreas De los patriarcas De los reyes nativos que se tenían que conquistar Porque aquí nos está diciendo que todo lo que le pasó al pueblo de Israel Literalmente era figura o era ejemplo para nosotros espiritualmente hablando En esta hora ya para entrar al tema en sí Estamos hablando acerca de la autosuficiencia Y podríamos decir que en el lado negativo Que es donde vamos a ver la figura de Neftalí El segundo hijo de Raquel por medio de su sierva Vilja Que era el décimo hijo de Jacobo Y dice en Génesis 38 Y dijo Raquel con luchas de Dios he contendido con mi hermana Y he vencido y he llamado su nombre Neftalí Entonces que pudiéramos decir acerca de la autosuficiencia Fíjense que lo que hablabas eso de todo que aconteció La tipología que se usa en la Biblia Para de alguna manera manifestar Estas eran las áreas que tenía el pueblo de Israel para conquistar los reyes Cuando nosotros vemos el carácter de este personaje Es el segundo hijo de Vilja Y hermano de Dan ¿Por qué hablamos de que esto significa la autosuficiencia? Porque nosotros vemos Yo tengo la versión Reina Valera 60 Donde dice competí Y de alguna manera Raquel la amada de Jacob Dice vencí a mi hermana Lea Entonces ella se sentía autosuficiente Usando a su sierva Para competir con su hermana Entonces el nombre de Neftalí Tiene mucha relación Con lo que es la autosuficiencia Y vamos a ir desgloseando un poco a poco Para que nuestros hermanos que están del otro lado de la pantalla Empiecen a ver por qué pensamos que tiene su carácter Representa la autosuficiencia Y es tremendo pensar por ejemplo el caso del apóstol Pablo Allá en 2 Corintios 12 Cuando él tiene una serie, un cúmulo de revelaciones Y él está creciendo en las revelaciones Entonces viene el señor y le pone un agocón Para quitarle la autosuficiencia Y ahí es donde viene la famosa palabra Pablo, bástate de mi gracia Porque en tu debilidad mi poder se perjudicia En otras palabras No me sirve a mí tu autosuficiencia Tú tienes que depender totalmente de mi 100% De A hasta la Z Totalmente depender entonces Este personaje de Talín El carácter que tenía en representación De lo que le fue administrado la autosuficiencia Por su madre Y por la sierva que usó su madre Para que fuera la sierva De hecho pues Uno dice bueno era la mamá o era putativa Las dos Amén Entonces podemos decir que el creyente No debe ser autosuficiente Debe estar 100% dependiente del señor Totalmente ¿Por qué te digo eso? Porque nadie en por sí mismo puede ser salvo Nadie en por sí mismo puede de alguna manera Erradicar los pecados que tenemos Solo la sangre de Cristo Y solo es por medio Porque lo que dice en el libro de Juan 14 Yo soy Perdón Yo soy el camino y la verdad Y nadie llega al padre si no es por mí Nadie Nadie Cuando dice nadie Es el plero de nada En número 7 78 80 dice Nason hijo de Aminadab De la tribu de Judá Su ofrenda fue un plato de plata De 130 ciclos de peso Y un jarro de plata De 70 ciclos Al ciclo del santuario Ambos llenos de flor de harina Amasada con aceite para ofrenda Una cuchara de oro de 10 ciclos Llena de incienso Entonces ¿A qué asociamos la plata? La plata la asociamos a lo que es la redención Totalmente Pero si nosotros vemos el por qué la plata Está asociada a la redención Porque la plata Se acrisola Entonces la plata tiene que Nosotros tenemos que ser acrisolados Porque eso le dice el libro de proverbios El oro para la hornilla Y la plata para el crisol Entonces el crisol Que prácticamente representa Lo que es nuestra alma Tiene que ser acrisolada Para que sea depurada Y ahí es donde viene la redención de Dios Para nuestras vidas Para que nuestra alma pueda ser sana Y nosotros podamos elevarnos A la actitud que Dios quiere que estemos Amén Entonces Esta bilba La sierva de Raquel Ella ya tenía Ya decía Bueno Yo puedo hacer las cosas Pero había sido ministrada por su alma No por ella Porque en sí Ella seguía siendo una sierva Claro Solo estaba usando Para que fuera el vientre que iba a usar Para que esta viniera a ser O adquirir este hijo por adopción Pero era por Jacob Exacto Entonces ella me dijo Yo puedo hacerlo todo Yo puedo manejar a mi sierva Y puedo competir con mi hermana Entonces ese es el peligro De la autosiciencia De pensar Que nosotros tenemos todos los medios Y las herramientas Para hacer lo que nosotros Queramos y podamos Y no es así Amén Entonces Observamos nosotros De que en el mismo mundo Que es Movido por el diablo Existe la autosuficiencia Entonces ¿Cómo podríamos nosotros Ejemplificar que el mundo Los que están fuera de Cristo Son autosuficientes? Bueno Ellos creen Pero de alguna manera Nosotros sabemos Salmos 24 dice Que de Jehová es la tierra y su plenitud Y todo lo que en ella está Tanto el oro como la plata Pero La gente que Que cree que puede hacer las cosas Y que Que sienten que ellos Es por la Por el poder Y la fuerza de ellos Que han creado Todas las cosas Es tan simple pensar Que Dios puede mandar Un terremoto Y se acaba todo Por decirte un ejemplo Yo evangelizo a una persona Y le digo Eh Usted necesita De Cristo Y él dice No estoy bien Si Lo común es que digan Yo no le hago mal a nadie Yo no tengo dos mujeres Yo me dedico a mi familia Pero ese es El gran error Que cometemos Cuando pensamos Que en realidad No necesitamos Cristo Yo no conozco hasta ahora Que una persona La más importante Ponle un presidente Lo que sea El más inteligente El presidente Más poderoso De todas las naciones Que es el de aquí Que él pueda decir Exclusivamente Yo no necesito de Dios Porque sabemos Que aún las constituciones De esta nación Están basadas En la palabra de Dios Y entonces Si necesita De Dios Para él ejercer Los derechos Que le da la constitución Si no estuviera Dios Si no estuviera la palabra ¿Cómo la ejercería? Entonces no hay nadie Que pueda decir Que no necesita a Dios Amén Y yo creo que Uno de los grandes ejemplos Que pudiéramos poner Que la Biblia nos pone De la autosuficiencia Sería Satanás ¿Verdad? Claro El famoso Los bella Que dice que él Se sintió Tan autosuficiente Que dijo Yo no Yo no dependo de Dios Yo no necesito de Dios Y eso es lo que Él le está transmitiendo Ahora al mundo Porque Si nosotros nos damos cuenta El mundo se mueve Y Tienen prácticamente Marginado a Dios Como que Si Dios No estuviera en control De nada Como que si Si Dios No tuviera cuidado Del mundo Esto dejaría de existir Y la gente cree Que aún así Ellos pueden Depender de Dios Entonces ¿Pudiéramos decir Que la Que la autosuficiencia Está operando ahora En la mayoría De la gente? La mayoría ¿Por qué? Porque dentro De la autosuficiencia Existe un factor Muy importante Que es el orgullo Pero si nos vamos Allá Al efecto Que causó La caída De este De este Luzbella Dice que Él rompió las reglas Cuando dijo Subiré al monte Donde está sentado Dios Y Y alguna versión Es paráfrasis Pero dice Y Y Quitaré a Dios De su trono Y me sentaré Y yo Se sintió Tan autosuficiente Que creyó Que era mayor Que Dios Y ese es un peligro ¿Por qué? Porque una de las doctrinas De la Ahorita se me olvidó ¿Cómo le llaman? No Pero que ellos dicen Que ellos son dioses Porque tienen El poder De hacer lo que ellos Quieren Que tienen La autosuficiencia De caminar Ellos quieren De comer lo que ellos quieren Pero eso no quiere decir Que sean dioses Porque Dios no está limitado Nosotros si estamos limitados Nosotros nacemos Como dice la palabra Crecemos Y nos convertimos Como el tambo del campo Viene el viento Y desaparece Entonces si tenemos Reglas Dios no Dios es Omnisciento Ni potente Ni omnipresente Nosotros no Entonces no podemos ser dioses Ni tampoco Podemos adquirir Esta autosuficiencia Por Por causa De nuestro orgullo Porque yo sé Que hay más De alguna gente Que se dice Bueno Cuando uno le dice Solo Cristo salva Mucha gente pudiera decir Bueno pues yo no le hago mal a nadie Yo respeto las leyes Amo a mi esposa Tengo cuidado de mis hijos Entonces De que me voy a arrepentir De que necesito ser salvo Sería la pregunta ¿Verdad? Entonces Ahí podemos ver Que sería eso Lo llamado autosuficiencia Si Y te voy a decir algo Mira La mayoría La mayoría de esa gente Eran los metafísicos Los que hablaban de esto La mayoría de esta gente Ellos creen Que con el hecho De Lo que ellos dicen No hacer Nada malo Yo suplo para mis hijos Para mi hogar Pero como está su alma Porque Puede Puede ser actitudes Que se ven positivas Pero dentro de ellos Hay un negativismo El simple hecho De decir Ya no necesito Ya Ya iría partiendo de ahí Hay orgullo Y hay autosuficiencia Pero por ejemplo ¿Qué es lo que pasa Cuando se ven en crisis? Aquí están Lo primero que piensan Dios mío Ayúdame Entonces No pueden llegar Hasta ese nivel De decir Oh yo no necesito a Dios Dios Mira Viene algo Lo que nosotros sabemos Y también viene La condenación eterna ¿Quién puede evadir eso? Sin Cristo ¿Quién? Nadie Nadie Nosotros somos Codependientes Totalmente de Dios Y dependientes directamente Por eso nos dejaron El Espíritu Santo A nosotros Ahora ¿Qué hay de aquellas personas Que por ejemplo Vienen a Cristo Pero todavía Fumaban el cigarro O tomaban bebidas alcohólicas Y dicen Bueno yo me voy a meter A un programa De anónimos Lo que sea Y eso es lo que me va a ayudar A dejar eso ¿Será que eso no sería Una parte de autosuficiencia? Ahora mira Por ejemplo El edicto que ellos tienen Que es un lema de ellos Que ellos no dejan De ser alcohólicos Que si les ponen Una botella Enfrente de ellos Van a sucumbir Para nosotros Eso no existe Yo fui O bebí En mi cuenta Y todo Entonces Nosotros Yo sé que si me ponen Una botella Lo primero que tengo Que aclamar Es misericordia A Dios Y saber que yo no puedo Depender por mis propias fuerzas Porque eso me puede arrastrar Entonces toda esta gente Que cae en estas cosas Por ejemplo Lo de los famosos Estos Neuróticos Anónimos Y todo Esa es una terapia Que superficialmente Solo actúa en su mente Por breve tiempo Porque una vez Que se dan cuenta De su estado emocional Y su estado También temperamental Se dan cuenta Que eso vuelve a surgir Y dice la palabra de Dios Que quita todo De raíz De raíz Entonces Esa es la diferencia Diría A todo este tipo De asociaciones Y son buenas Como no ayudan A la sociedad Y todo Pero eso no sana Totalmente Ni libera totalmente A una persona Es solo superficial Y temporal Bueno Entonces ¿Cuál sería el consejo Para aquella persona Que dice Bueno Yo tengo este vicio O tengo Este mal hábito ¿Será que es bueno Que yo vaya a buscar A un psicólogo O será que yo vaya A ministrarme Con un pastor Para ver Buscar consejería Y buscar Cuál es la raíz Del problema Porque eso sería Muchas personas Dicen Bueno Yo ya fui a buscar Eso de Dios Y no lo encontré ¿Verdad? Sería la pregunta Ese es otro problema Que tenemos Como estamos En la nación Más poderosa En el mundo Y donde existen Esos aparatitos Que se llaman A microondas Aparatos de microondas Donde vete la comida Y sale lista No Ese es un proceso Que Dios trata Por ejemplo Hasta el hecho De ir con un psicólogo ¿Verdad? Hay veces que es necesario Recomendar a un psicólogo Debido a que la gente No se presta a dar Pero si vienen Con un ministro de Dios Y el ministro de Dios Que está de alguna manera Equipado Y está De alguna manera Por Dios Preparado Para ese tipo De cosas Dios habilita A que entren A cosas Donde no puede Entrar el psicólogo Exacto Yo diría Que esa sería Esa sería La mejor psicosomática Porque es La Es el sondear Del alma Hasta lo más profundo A través del Espíritu Santo Entonces ¿Qué consejo Le podríamos decir A aquella persona Que dice Bueno yo tengo Este mal hábito Lo he querido dejar Pero no No he podido O este vicio Todavía me dan ganas De fumar O de tomarme una bebida ¿Qué consejo Le podríamos dar A estas personas Porque aparentemente Es una autosuficiencia Sí Sí Yo Mira Víctor Yo creo que a nosotros Nos dieron el mejor consejo Nosotros venimos Al Señor Y fue el único Que nos pudo liberar Porque Hay tentaciones Como no Es tentaciones Y el problema No es tener tentaciones Es caer en la tentación Exacto Pero nosotros Venimos al Señor Y totalmente Somos liberados Y todavía estamos En un proceso Porque Dios no quiere Solo que seamos limpios Sino que seamos más limpios Hasta llegar a ser puros Entonces Es un proceso Cualquier persona Que tiene hábitos Que aún sean por herencia Los padres O que tiene de alguna manera Vicios Ya arraigados Ahí El único Que los puede liberar Se llama a Jesucristo Él es el único No hay Pueden ir a cualquier Asociación Como digo Son buenas Son buenos Los hospitales Donde los recluyen Para que ellos Sean limpiados Y todo eso Pero la mejor vía Para que ellos Puedan ser libres Totalmente De esos vicios De esos hábitos Es por medio Del Señor Jesucristo Amén Entonces así Si hermanos Si usted dice Bueno yo he tratado De buscar de Dios Y todavía no No he podido salir De eso No será Que el no creer Que Dios puede hacer El milagro Es autosuficiencia Pregunto Porque Nosotros hemos entendido A través de la palabra Que dice Exactamente Que Él Llevó Todos nuestros pecados Todas nuestras Iniquidades Todas nuestras Enfermedades Todas nuestras Dolencias Y todas Son todas Dios tiene Poder Para Regenerar O hacer Células nuevas Tejidos nuevos Entonces Como más No poder Cambiar Nuestro ser Por eso Hay una palabra Clave En Romanos 12 1 en adelante Que dice Que nos presentemos Como sacrificio Vivo delante Del Señor Y estando ahí Presentados Nosotros Como sacrificio Vivo delante Del Señor Lo que tenemos Que hacer Es morir al yo Entonces Cuando se muere Al yo Ahí se está Prácticamente Minimizando La autosuficiencia Porque debemos De ser Totalmente Dependientes De Dios Y entonces Yo le aconsejo Hermano Lea Romanos 12 1 en adelante Y se va a dar cuenta Que cuando nosotros Nos rendimos a Dios Entregamos nuestra Voluntad a Dios Entonces vamos a saber Cuál es la voluntad Perfecta de Dios Bueno Esto es todo En este segmento Les invitamos A que nos escriban O a que nos llamen Y si quiere Pueden venir a visitarnos Aquí estamos ubicados En el 8400 Sur Hoover Los Ángeles California Casi esquina Con la Manchester Reciban un saludo De nuestro pastor Jorge Fuentes Que Les hace la cordialmente Invitación Para todo aquello Que no tiene donde Congregarse Los invitamos A que nos visiten Y que pueda hacer De esta iglesia Su iglesia Tachito Dios les bendiga Y los esperamos Para el siguiente segmento Estén atentos Yo creo que es solo El comienzo De lo que estamos retomando Para esto Dios les bendiga Y gracias por estar atentos A estos mensajes Amén Hasta luego Gracias por ver el video Me doy Por entero a ti Todo lo que tengo Tú me lo has dado Agradarte es mi oración Cristo 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 Me doy Por entero a ti Todo lo que tengo Tú me lo has dado Agradarte es mi oración Cristo 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 Cantemosle todos Derrimgo a Él Gracias por ver el video